De larga historia fuimos siguiéndote, en el comienzo y en el medio y en el final, Pecado a pecado, la amo a clavo, no fueron solo los salvados de tu tiempo, yo también iba con ellos, Te llevaba a un prisionero, yo también iba con ellos, Te clavaban en la cruz, yo te clavaba, Te insultaba, no ha herido, yo te insultaba. De larga historia fuimos siguiéndote, en la cruz, yo también iba con ellos, Te invito, resupisco de la tierra, que te daba mi silencio, De larga historia fuimos siguiéndote, en la cruz, yo también iba con ellos, De larga historia fuimos siguiéndote, en la cruz, yo también iba con ellos, De larga historia fuimos siguiéndote, en la cruz, yo también iba con ellos, De larga historia fuimos siguiéndote, en la cruz, yo también iba con ellos, De larga historia fuimos siguiéndote, en la cruz, yo también iba con ellos, De larga historia fuimos siguiéndote, en la cruz, yo también iba con ellos, Debido a Dios que te habla con ellos, De larga historia fuimos siguiéndote, en la cruz, shefters, Con la apuesta, con todas las cruces, con todas las cruces. Con la apuesta, con todas las cruces. Con todas las cruces, con todas las cruces. Con la apuesta, con todas las cruces. 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 Con todas las cruces.